Enlace Noticias conoció en las últimas horas el listado de reporte de cifras estadísticas de las muertes registradas en lo corrido en el 2023 en situaciones de violencia, suicidios o accidentes de tránsito. Según este reporte, 11 han sido los homicidios registrados durante enero de 2023, mientras que en febrero se registran cinco homicidios en lo que va del mes. En enero se reportó un suicidio y siete fueron las víctimas por accidentes de tránsito. Actualmente, durante el mes de febrero, ya se tienen lista cuatro reportes por muertes en carreteras. Haciendo un balance comparativo con el año 2022, el panorama preocupa en su incremento cuando el año pasado, en enero, se registraron seis homicidios y cuatro en febrero para un total de diez personas asesinadas en los dos primeros meses del año, cifra que en la actualidad nos muestra una suma de 16 homicidios hasta mitad del segundo mes del año en curso. En cuanto a muertes por accidentes de tránsito, 11 se han registrado en lo corrido de 2023, por lo cual se reitera el llamado a la razón y a la cordura al momento de conducir.